Este tema va con especial dedicación, para vos amor, no hace falta dar nombres, ya sabes quien sos, esto es para vos, con sentimiento, y semia, y la altura. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. Hoy me está abriendo y recién ya me sangró, tengo mucho frío, necesito tu calor, yo confío en vos, no me pagues con traición, que ya estoy cansado, te rapida con dolor. Entonces gracias a Dios que Clayton se mejoró, porque una buena chica en el camino encontró, ella me atendió y las heridas me curó, me juro las heridas que tenía en el corazón. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. Cuando se convirtieron en mi única adicción, le agradezco a la vida que con ella me juntó, le agradezco al destino que a nosotros nos unió, le agradezco al momento en que mi vida se cruzó. Apenas me miró esta chica me enamoró, tus ojitos fueron lo que a mí me noticó, apenas vi a esta chica ella me deslumbró, tus ojos los luceros que mi vida alumbró. La tristeza ya se da, que conmigo encontrarás, la felicidad, contigo quiero estar, quiero estar con vos y nadie más, acá te va, otra canción más, vos sos mi inspiración, mi vida quiero estar con vos. El problema, la distancia y el amor la solución, te digo la verdad, te amo, es solamente a vos. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. El problema es la cura para mi enfermedad, yo ya estoy cansado y te entiendo en la soledad, por fin ya encontré el amor y de verdad, pero a mi me duele que mi vida te alejas, decís que en mi pensás, que por mi llorás, yo quiero hacerte feliz, que no sufras más. Mi amor es sincero, te lo digo de verdad, no me importa donde estés, de nada yo te iré a buscar. De tanto sufrir se me partió el corazón, de nada me estoy muriendo porque no te tengo a vos, te juro que me duele, ya no aguanto ese dolor, la herida se me está abriendo, júrame por favor. Gracias por ver el video.